A 20 días de haber finalizado la batalla de Adipka y a 9 meses desde que terminó la batalla de Bakhmut, los medios no logran explicar cómo un país que lucha con palas, sin misiles, con sanciones por doquier y bajas que superan toda media dentro de las guerras y conflictos armados tomaron dos de las ciudades más fortificadas de todo el planeta. Recordemos, por ejemplo, que la Casa Blanca estimó en mayo de 2023 que Rusia había sufrido 100.000 bajas en la batalla de Bakhmut desde diciembre de 2022, incluyendo más de 20.000 muertos en combate, casi la mitad de los cuales eran soldados de la PMC Wagner. Esta cifra fue usada por diferentes medios como control de daños para justificar la derrota ucraniana en esta ciudad, bajo la premisa de que Rusia asumió un costo tan grande en tomar la urbe que su victoria fue casi equivalente a una derrota. Es decir, Rusia tuvo una victoria pírrica. Y para aquella más claridad, el término proviene del rey Piro de Piro, quien tras vencer a los romanos en las batallas de Heraclea en el 280 y Asculum en el 279 a.C. durante sus campañas en Italia, sufrió pérdidas irreemplazables en sus filas. Según se relata, al felicitarle por su victoria en Asculum, Piro habría dicho algo similar a, otra victoria como esta y me volveré solo a casa, refiriéndose al alto costo en términos de soldados experimentados y recursos perdidos, lo cual le dificultaba continuar su campaña. Sabiendo que la expresión victoria pírrica se usa en contexto donde se quiere destacar que, aunque se haya ganado, las periodas sufridas hacen que el beneficio de la victoria sea cuestionable o insostenible a largo plazo, resulta muy extraño que Rusia aún obtenga victorias. Incluso con la victoria rusa en Mariupol ya se hablaba de victorias pírricas, pero hoy Rusia prácticamente se ha hecho con todo el frente de la Dipka. No se supondría que sus fuerzas armadas ya no podrían continuar su campaña. Además, por si fuera poco, nuevamente Rusia obtuvo una victoria en Bakhmut de Adipka y, como si un disco raya se tratase, nuevamente fueron victorias pírricas. Y en estos términos, teniendo en cuenta nada más las bajarrusas en Bakhmut, el ejército ruso habría perdido aproximadamente de 2 a 5 cuerpos de ejércitos, de entre 5 a 10 divisiones o entre 20 y 33 brigadas. Prácticamente hablamos de una fuerza militar en pleno colapso, sin esfuerzos suficientes para, por ejemplo, frenar un esfuerzo ofensivo enemigo. Esto es lo más difícil de entender, sabiendo que, según Zelensky, Ucrania tan solo ha tenido 31.000 KIA o caídos en combate, lo que mantendrían las relaciones de caídos en combate y heridos de 2 a 1 que se han manejado en la mayoría de las guerras convencionales, nos daría 93.000 bajas. Además, ha dicho que Rusia ha tenido 180.000 soldados caídos en combate, casi medio millón de bajos totales. Pero aquí no termina todo, pues las supuestas bajarrusas tendrían consigo unidades inexpertas que apenas pueden llevar a cabo una acción defensiva u ofensiva, ya que la pérdida de tropas veteranas debilita progresivamente las unidades, mientras que los reemplazos, carentes de experiencia, probablemente enfrenten altas tasas de bajas al ser incorporados al combate. En ambos casos, la consecuencia es que se disuelve poco a poco a la eficacia real de las tropas, y con ello, es prácticamente imposible obtener victorias. Y yendo un poco más allá, hace un tiempo, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, sugirió que las bajas militares rusas en Bakhmut equivalen a una baja ucraniana por cada 7 bajas rusas, mientras que una fuente de la OTAN indicó a CNN que, por caso de un lado ucraniano muerto en la defensa de la ciudad, las fuerzas rusas han perdido al menos 5. Parece que Ucrania apenas sufre bajas mientras recluta mujeres enfermos mentales, amplía la edad de llamamientos y repartia a los refugiados ucranianos que se encuentran en otros países de Europa para alistarlos en el ejército. Y en este sentido, resulta extraño que un ejército ruso, con 100 mil bajas en Bakhmut, y ahora otras 41 mil en la TIPKA, o incluso, según Zelensky, con 180 mil soldados queridos en combate, haya, primero, frenado la ofensiva ucraniana, y segundo, roto la defensa ucraniana en su principal línea defensiva en la TIPKA. ¿Cómo el ejército ucraniano, con apenas bajas, no pudo evitar esos resultados? ¿Cómo es posible este suceso? Las respuestas más factibles son que, o bien, Rusia está usando trucos de videojuegos, su base industrial y población es más grande, o bien, que no se están mintiendo. Y, a juicio de cómo van las cosas, parece que esta va a ser la única guerra en historia que Rusia ganará perdiendo, o bien, de batalla pírrica en batalla pírrica. Pero esta forma de manipular los hechos no es nada nueva, pues, al igual que sus predecesores, la OTAN y los medios suscritos o afines a esta, se encuentran usando los mismos discursos que utilizaron los alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los occidentales, especialmente Estados Unidos, necesitaban conocer experiencias de combate en el frente oriental para enfrentar a su nuevo enemigo, la Unión Soviética. Esta experiencia solo pudo ser encontrada en oficialidad alemana, con la cual no tuvieron reparo de incluir sus propias instituciones, incluso, muchas veces, conociendo abiertamente sus crímenes. Sin embargo, con el fin de elevar su propio genio, esta oficialidad alemana dio una serie de experiencias que estaban muy lejos de la realidad, las cuales tenían a exaltar los logros militares alemanes mientras minimizaban o malinterpretaban los esfuerzos soviéticos. Pues, quedarían bastante mal ante sus nuevos amos si aceptaran que su derrota y la de Alemania fue porque se vieron superados por el pensamiento doctrinal de los soviéticos. Era mejor decir que los soviéticos lanzaban oleadas de tropas una tras otra en un asalto frontal desprotegido, expuesto y concentrando de formación en infantería, hasta que sus mismas fuerzas se quedaban sin balas. Es cierto que el precio de la victoria soviética sobre Alemania y sus aliados fue enorme, y, teniendo en cuenta estimaciones más elevadas, sufrieron bajas militares permanentes, muertes, heridos graves y desaparecidos que superan los 11 millones, a los que hay que sumar a 18 millones de bajas recuperables, como los heridos leves, para un total de 29 millones de bajas totales. Esto, por un lado, pero por el otro, el historiador Walker Dunn Jr. expone que, gracias a los relatos alemanes, se cree que las tropas de la Weckmark, SS y demás fueron minúsculas, según algunos, con aproximadamente 6 millones de bajas totales. Sin embargo, Dunn expone que las bajas militares totales alemanas y sus aliados fueron 12 millones, lo cual se ve apoyado por las estimaciones del historiador David Glantz, quien expone que Alemania sufrió 13 millones de bajas totales, dentro de las cuales encontramos 8 millones de bajas permanentes, y a esto hay que sumar 1.7 millones de bajas totales de sus aliados en la guerra contra la Unión Soviética, más de 14 millones de bajas totales del eje en este frente. Estos datos, aunque graves ante tal nivel intensidad, los muestran una relación de bajas totales de 2 a 1, pero no reflejan que los soviéticos perdieron aproximadamente 10 veces más soldados que los alemanes y sus aliados durante la guerra en el frente oriental, y de hecho, no está respaldada por datos documentados precisos, tal como poner el Ibedun. Y aquí hay que resaltar 3 puntos. Primero, en el caso alemán, no hemos agregado a los prisioneros de guerra y de muertos en cautiverio. Segundo, los soviéticos tendrían a poner a los heridos de cualquier gravedad, aunque podían volver al combate y hasta los enfermos como bajas, mientras que los alemanes solo daban como bajas a los heridos más graves y enfermos, razón por la cual la cifra puede aumentar. Y tercero, no se debe olvidar que los alemanes dividían sus bajas en frentes. Por ejemplo, las bajas alemanas en el frente oriental muchas veces contabilizaban tan solo las bajas en su guerra contra la unión soviética por fuera del territorio alemán, mientras que las bajas en territorio alemán contra la unión soviética eran contabilizadas dentro de lo que aquellos conocían como frente ulterior. De todas formas, el conocer las bajas de la segunda guerra mundial resulta imposible y categorizarlos más dado como en su momento cada mano categorizaba sus propias bajas. Pero este ejemplo no nos permite ilustrar cómo, nuevamente, se maximizan las bajas del contrario y se minimizan las propias. Eso sí, hay que mencionar algo. Tal como dice el historiador David Glantz, los relatos alemanes de abrumadoras fuerzas soviéticas son realmente un tributo a la capacidad soviética para engañar a sus oponentes y concentrar todas sus fuerzas disponibles en un frente estrecho y local en un punto impredecible. Como resultado, el ejército rojo fue capaz de desmarlar a la Wehrmacht, estableciendo la superioridad numérica global que caracterizó los dos últimos años de la guerra. Incluso entonces, los recursos humanos soviéticos no eran inagotables y los comandantes soviéticos cada vez más intentaron evitar costosos asaltos frontales siempre que fuera posible. Lo que los soviéticos hacían era concentrar en un punto local sus tropas para hacer obtener ratios a su favor. Esto es algo que ha hecho todo el ejército a lo largo de la historia. De hecho, es un axioma de la guerra. Incluso los alemanes lo hacían en su guerra de movimientos, conocida popularmente como Guerra del Lámpago. Le llamaron Eskrichspunk. Pero, a diferencia del punto focal alemán, que era a nivel táctico, los soviéticos creaban no uno, sino varios puntos a lo largo de todo el frente enemigo, es decir, a nivel operacional. Esto lo lograron gracias a que, citando nuevamente a David Lanz, comenzando a finales de 1942, los soviéticos habían comenzado a crear numerosas regiones fortificadas, Ucreplenio-Rayoni, y después regiones fortificadas de campaña, que eran formaciones de economía de fuerza, equipadas con una elevada potencia de fuego, pero con pocos efectivos. Estas regiones consistían en batallos de artillería y diametralladoras diseñados para ocupar grandes sectores del frente, liberando por consiguiente a otras fuerzas de combate más móviles para concentrarse a lo largo del eje crítico de ataque en diferentes puntos focales. Y dadas estas salvedades y conocidas estimaciones que nos dieron sobre Akhmut y ahora Ptipka, MediaZona, una institución anti-Putin financiada por esfuerzos occidentales, nos puede dar claridad sobre los números más acertados de bajas. MediaZona se centra en cuestiones relacionadas con el sistema de justicia pena ruso, especialmente la reforma penitenciaria y en 2021, la publicación fue calificada de agente extranjero por el ministerio de justicia ruso. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el sitio fue bloqueado de Rusia y desde entonces se ha dedicado a recopilar información sobre los caídos en combate en Rusia, como un medio para luchar contra el gobierno de Vladimir Putin. De acuerdo con esa institución, hasta el momento, las fuerzas rusas, incluyendo efectivos del ejército, reclusos, voluntarios y mercenarios, han tenido aproximadamente 44.654 caídos en combate. 6.613 de estas bajas se dieron desde octubre del 2023, momento en el que el nivel de pérdidas ascendió en número gracias a reclucimientos combates en la Dipka. 22.967 de ellas se dieron de agosto del 2022 a mayo del 2023, tiempo en el que se fue la batalla de Bakhmut. Hay que tener en cuenta que estas bajas provienen de todos los frentes ucranianos, más no específicamente de las baterías de Bakhmut y Adipka, pero aún así, vamos a hacer de cuenta como si fueran exclusivas de estos frentes y obtener un aproximado de bajas totales. De acuerdo con un marco histórico en las guerras convencionales de alta intensidad respecto a la relación de heridos y muertos. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial hubo aproximadamente 1.18 heridos por cada muerto. La elevada cifra se debe a las tácticas de guerra de trincheras, la naturaleza prolongada del conflicto y los avances limitados en medicina de guerra, que no podrían prevenir las muertes tanto como en guerras posteriores. En la Segunda Guerra Mundial hubo alrededor de 0.59 o 0.71 heridos por cada muerto, lo cual se debió a la devastación masiva, el uso de armas de destrucción masiva y el elevado número de civiles muertos, que reducen el ratio de heridos a muertos en comparación con otros conflictos. En la guerra de Vietnam hubo alrededor de 2.64 heridos por cada muerto, lo cual se debió a los avances en medicina de guerra, ya que la eficacia de la evacuación médica resultó en heridas que anteriormente hubieran sido mortales. Debido a las complejidades de los conflictos, estas ratios pueden variar significativamente, incluso desde la fuente que lo tomemos, por lo que manejaremos la relación aceptada de 2 heridos por un caído en combate. Y en esta relación, teniendo en cuenta los 44.654 KIA rusos dados por media zona, tendríamos aproximadamente 133.962 bajas totales rusas en toda la guerra. 68.000 de ellas se dieron en el periodo de la batalla de Bakhmut, y casi 20.000 en el periodo que duró la batalla de Adipka. Nuevamente, estas bajas se dan en todos los frentes, pero imaginemos que fueron exclusivamente durante estas batallas para comentemos un poco los números a favor de los panfletistas pro-ucranianos. Sin embargo, aún haciéndolo, se alejan muchísimo de las estimaciones de 100.000 bajas en Bakhmut y más de 40.000 en Adipka. Para revisar estas bajas, MediaZona, en colaboración con un equipo de voluntarios, está revisando meticulosamente publicaciones en redes sociales, informe de medios locales, obituarios, entierros y declaraciones oficiales para edificar a las víctimas en el conflicto en curso en Ucrania. Su estándar para muertes confirmadas es estricto, requiere alguna publicación oficial o publicación en redes sociales de un familiar con los detalles correspondientes, con fotografías adjuntas o fechas de entierros de grupos de mensajerías locales o fotografías de cementerios. Estas cifras representan solo una cuenta parcial y no reflejan la magnitud total de las víctimas y, de hecho, consideramos que pueden ser más altas, pero no a los términos que los medios tradicionales, panfletos y el mismo Zelensky comentan. Por ejemplo, para llegar a las cifras que ya nos han dado sobre la batalla de Adipka, tendríamos que multiplicar por dos el número que nos ofrece media zona y más de cuatro veces para alcanzar las cifras de Zelensky. ¿Dónde están las publicaciones en redes sociales, informes de medios locales, obituarios, entierros y declaraciones oficiales de casi 140 mil en todo el frente? Como se habrán dado cuenta a lo largo del video, hemos utilizado exclusivamente fuentes ajenas al estado ruso y, de hecho, perseguidas por ese mismo estado, por lo que el cuento de esta propaganda de algún medio controlado por Rusia no entra aquí. Si dejamos de lado esto, para Ucrania es casi imposible, como en caso de Adipka, causar una cantidad de bajas tan enorme, especialmente cuando era Rusia quien controlaba las alturas alrededor de la ciudad y quien tenía la ventaja numérica en materia de artillería, eso sin omitir que quien estaba en el caldero eran los ucranianos. Sabemos que en guerras como la primera guerra mundial, casi un 80% de muertes fueron causadas por fuego artillero, lo que realmente no deja mucho de donde tomar para defender tal cantidad de bajas. A juicio de todo esto y para finalizar, la historia nos ha mostrado, a través de relatos distópicos y la realidad, que la verdad es a menudo la primera baja en la guerra. En la lucha por la información, es imperativo no solo ser crítico con la información recibida, sino también ser consciente de cómo nuestras percepciones pueden estar siendo moldeadas por fuerzas más allá de nuestro control inmediato. El problema aquí radica en que los datos erróneos terminan perjudicando al mando ucraniano en su percepción sobre el estado de la guerra. Y peor todavía, el apoyo popular que no entiende cómo después de dos años de soberanas palizas a los rusos, estos siguen ocupando casi todo el Donbass. O después de llevar el 90% de sus misiles, ¿cómo es que logran causar tanta destrucción? O después de que Ucrania apenas tenga bajas, ¿en necesario llevar a la fuerza a sus ciudadanos o pretender traer de vuelta a los que se fueron? Gracias.